...psicológica para enfrentar esta enfermedad, cuando necesitan además conocer, tener detalles de qué es esta enfermedad, de qué se trata, cómo enfrentarla y además, por ejemplo, cuál es el tipo de alimentación que se necesita tener en el momento que estás pasando por un proceso tan difícil como pueden ser las quimioterapias. Estamos aquí con Mauricio, quien es el director de Esperantra, quien conoce además muchos casos como estos y estamos también con el señor Lorger, con el señor Elena, con diferentes pacientes que viven el día de hoy esa enfermedad. Empiezo con el señor Lorger para que él primero nos cuente cuál es su impresión al escuchar al presidente de la República que se podría dar esta posibilidad de que haya un seguro integral oncológico. Bueno, de primera, ante todo buenos días. Tengo, como dicen, esperanza de que este seguro cubra en su mayoría a todos los peruanos, cerca de 100.000 peruanos que sufren de cáncer. Bueno, la cobertura sea total en todas sus especialidades, ¿no? Cirugía, medicamentos, apoyo, soporte psicológico, pero es una tarea difícil, ¿no? Una tarea difícil. Esperemos de que poco a poco, pues, se vaya adaptando, ¿no? La ley y... porque esto es un comienzo, ¿no? Esto es un comienzo. Tengo fe de que se vaya a mejorar, ¿no? Pero, ¿qué es lo más difícil, señor Elena? Por ejemplo, usted es paciente de cáncer de mamas. En este momento usted ya ha tenido quimioterapias, ya ha tenido radioterapias incluso también. ¿Qué ha sido lo más difícil que usted cree que otras personas de escasos recursos necesitarían de todas maneras con este seguro integral? Con este seguro integral, digamos, lo que el paciente oncológico necesita es apoyo psicológico, digamos, en los exámenes, los controles que hay, ¿no? Y que debe de brindar todo en caso de tomografías, ecografías que tienen su costo. Gracias a Dios yo he recibido todo eso. ¿Por qué usted está asegurada? Tengo seguro, estoy asegurada en el salud y quisiera que todos los pacientes oncológicos reciban ese trato, ¿no? Señor, ¿qué hubiera pasado si usted no tenía el seguro de salud? Si no hubiese tenido el seguro de salud quizá ya hubiera estado en la otra vida. ¿Por qué? Porque económicamente no podía, con el sueldo de profesora, no hubiese podido, digamos, cubrir todos esos gastos. Porque a pesar del seguro que he recibido, también he recibido apoyo de parte de la familia, que es muy importante, ¿no? Sí, señora, si me permite, Augusto, Ana, en realidad aquí lo que podemos notar es un tema muy, muy importante y es el apoyo de la familia y la necesidad económica que tiene que el paciente tener o la necesidad de poder tener un soporte económico, mejor dicho. Mauricio, esto tú lo ves diariamente aquí en Esperantra. Para ti, ¿cómo consideras que esta posibilidad de que se dé el seguro es viable realmente? ¿Qué abarcaría? Mira, gracias. Nosotros, la perspectiva que tenemos es que es un primer paso y es muy, muy, muy positivo para todo el país porque va a normalizar, digamos, el tratamiento, la atención a cáncer en todo el país. Porque estamos hablando del plan nacional que va a cubrir 30% de la población, no más y en servicios muy básicos, pero también estamos hablando de capacitación de médicos, fortalecimiento de los servicios, de los centros especialistas de cáncer. Entonces, es más integral y más allá de tratamiento de cada uno. O sea, ¿sí habría la posibilidad de tener una cobertura, por lo menos en aquellos tipos de cáncer que son más comunes? Claro, eso es el sentido, el cáncer de cuello uterino, de mamá, de estómago, de próstata, por ejemplo. Y hay, bueno, hay muchas preguntas, hay que ver todos los detalles del plan, pero para ahora lo vemos como un paso muy importante y muy necesario. Augusto, Ana, les comento que Mauricio ha estado en conversaciones directas con el Ejecutivo para justamente llegar a viabilizar este plan Esperanza, este plan, este seguro oncológico que podría darse en los próximos meses. Así que, él conoce también muy bien el tema y todos aquí los escuchamos. Sí, Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros hemos sabido que en la mayoría de países en el mundo las coberturas oncológicas públicas no llegan al 100%. El doctor Vallejos nos acaba de señalar hace un momento que esto va a ser así. Y como tú estás en el proyecto, quería preguntarte cómo va a ser la progresión. ¿Cuál es el plan? Bueno, mira, lo que tengo entendido es que vamos a empezar en seis regiones, en nueve hospitales nacionales, digamos, o al nivel nacional. Entonces, como dijo el doctor Vallejos, muy importante destacar que tiene que ser algo progresiva, ¿no? Que paso a paso vamos a alcanzar mucho más peruanos con este tipo de cobertura. Cuando hablamos de 100% de cobertura, estamos hablando y hay que preguntar qué tipos de cáncer. Yo he oído, por ejemplo, puede ser nada más que 10 tipos de cáncer. Entonces, eso es un, por eso digo, es un primer paso. Es muy importante pensarlo así y va alcanzando más logros progresivamente. Señor, en función del conocimiento que usted tiene, ¿hay países que podamos tomar como modelo, referencia, donde existan este tipo de seguros oncológicos gratuitos? Mira, sobre todo en la región, y el plan nacional es importante en ese sentido, en el marco internacional de normalizar, digamos, para el Perú, tanto como en Argentina, que recién hace dos años abrieron su Instituto Nacional de Cáncer y están manejando un plan de cáncer. También en Brasil, por 10 años, ya tienen un plan de cáncer en su sistema integral de salud. Entonces, esto es importante, tanto para los ciudadanos peruanos, que para el nombre de Perú en el marco internacional. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos mucho.